¿Cómo estás, Cani? ¿Cómo estás? También estoy acá. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Che, ¿sabés qué? Había una cosa que te quería demostrar y al final funcó así. Viste que cuando bajé ayer, yo ayer bajó en patas se está mudando una flaca que me saluda muy sonriente. ¿La viste, la rubiecita? Bueno, esa es creo que la séptima o octava mina que se muda acá al edificio con amigas y que se va en un periodo puntual después de una determinada situación. Las de amenazas a mi abuela y ciertas cuestiones y demás. Nicole también se mudó así, pero esto ya viene del ar... Muchas más, creo. No sé cuántas minas pasaron que venían a vivir de a dos o de a tres acá al edificio. Incluso el chabonete radical que se vino a vivir acá. No, no, creo que vivía con una amiga y no sé qué onda. Pero... El camión de mudanzas... Esto es muy loco. Es el mismo con el cual se había ido Nicole al microcentro. Ajá. raro, ¿no? Otra cosa rara fue que el encargado del edificio conocía al taxista que robó a mi abuela. Sí, va, eso, eso, por lo menos se le escapó una situación sobre un monto y una cuestión que después fue atípica a otra situación que se dio. Pero eso te lo explico en otro momento y mejor que te lo diga mi propia abuela cuando lo veas. raro. Raro. Amigo no. Lo que dije, lo conoce. Parecía conocerlo por ciertas expresiones que dijo y de hecho conocía donde laburaba. Pero dejá, ese es otro tema. La cuestión es mi abuela piensa que hay una red de gente que se avise, qué sé yo. Y a veces ella viste que se olvida de las cosas que dice en su momento de lucidez. Después las pierde. Bueno, tiene una edad avanzada, muchas enfermedades, le han pasado muchas cosas. Pero... Vos sabés que Valentina, la flaca con la que yo estaba de novio cuando estaba en el Revoluta, vivía con los padres. El padre era sociólogo, iba mucho a Chile y demás. Estaba en Beruti y entre Agüero y La Prida. No, Beruti no. La posterior era Beruti. Yendo para el lado... Yendo para el lado de ATC. Sí. Pero Valentina Mostajo vive en el edificio de Tom Lupo. Yo hace poco hablé con Jerónimo, el hijo, porque lo conozco desde pibe yo. Hay un flaco que hizo un territorial muy importante. de grande y que de pibe nadie daba un mango por este flaco. No Jerónimo, ¿eh? Un pibe que tiraron a las vías del tren ahí en Río de Janeiro y casi Rivadavia. lo tiran de un tren porque estaba afanando. El pibe tenía un guachín. Yo tenía... Ponele que yo tenía 16 pirulos. El pibe tendría 12. O 11. Creo que 11 años tenía. Yo capaz que tenía 17. Y él tendría 11 años. El que tiraron a las vías, ¿no? Y entonces yo salto un coso que tiene 2 metros, da un po... o una fosa y demás. Lo voy a sacar de las vías. Veo que tiene como una gamba fracturada. No sé qué más. No se puede mover. Tiene una gamba torcida por un lado. Me saco la camisa. Venía el tren. Lo saco, pero es... Casi no raspa a mí. Por lo menos casi me raspa el ojete el tren. Le pedí ayuda a un pibe que jugaba a la pelota conmigo que estaba del otro lado. Un edificio más concheto que había del otro lado. Y después llega la cana, llega todo el circo de medios y qué sé yo. Yo me voy a la mierda. Yo había ido a visitar a mi tía, a Char y ahí y a no sé qué más. Capaz que yo tenía... Sí, sí. Tenía 16, 17 años. Y... Nada, mando a la mierda a la prensa y mi viejo, con el cual yo siempre me llevé mal, se queda ahí haciéndose el boludo. Bajó como... Cuando ya había pasado todo. Se quedó haciéndose el director banana. Pero este pibe termina haciendo un territorial muy importante en toda la provincia. Chabón, un día me manda una carta agradeciéndome, me dice que me reconoce, que él se hizo militante social por eso y demás y patatín, patatán, patatán. Cuando mi abuela dice que se llevan la... la valija mía y demás y yo quiero saber si una la tiene una novia mía, otra otra novia, si se la llevo mi viejo, yo tengo fotos de exparejas y tengo cartas como esa. un flaco de esas características yo no sé si está vivo o no está vivo en determinado periodo. él siempre anduvo en villas y demás. No, bueno, pero lo demás no te lo quiero contar por teléfono. La cuestión es que hay personas que se mudaron acá al edificio porque sabían que yo estaba acá en el edificio, loco. Fue muy evidente. No te puedo decir si una o dos, pero es así. Hay un par de personas que se mudaron acá al edificio porque sabían que yo estaba acá en el edificio y se fueron. Cuando yo estaba pidiendo ayuda porque me habían robado las cámaras, las grabadoras y demás, son herramientas de trabajo para mí. Tanto para hacer documentales como para hacer prensa. ¿Estamos? Ahora, cuando yo quiero ir a los hornos para verme con alguien porque me tira un mensaje puntual, hay ciertos mensajes de mi vida privada que solamente lo pueden saber personas puntuales que hayan vivido determinados hechos. ¿Me seguís? ¿Me entendés? Por más que yo no llegue a concretar una determinada cita, después si aparece fiambre, alguien que yo conocí, solamente lo puedo saber yo y la persona que ya no lo puede decir porque está muerta, ¿verdad? ¿Me entendés la lógica? ¿Qué pasa si alguien sabe o dice este chabón y este chabón, así lo diga por internet, se conocen y que esto, significa que a la persona que mataron o que se murió, vos le robaste un dato o algo porque si no, no podrías saber eso. ¿Entendés cómo es? Una cosa es la vulneración de datos, otra cosa es que vos robes grabadoras y qué sé yo, otra cosa muy diferente es que vos me estés pinchando para que yo diga algo porque vos le robaste a un pibe que le hiciste fiambre o a una mina. Entonces, los que boludean con cuál fue la forma de pelear comunicacionalmente para averiguar yo lo que pasaba, dijeron muchas pelotudeces, pusieron el pie a propósito, pero al final tenía razón yo. Vos no podés saber un dato, vos no podés saber una cosa que ni yo conté y que la otra parte tampoco lo va a contar porque no va a querer que una persona no va a andar diciendo mirá, yo soy el chabón que este chabón me salvó la vida y patatín 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 no tiene sentido. Hablás con el chabón directamente. Por darte un ejemplo, uno entre miles, un ejemplo, lo que intento es que se pueda pensar realmente lo que está ocurriendo y no lo que hacen ver que está ocurriendo. Entonces es interesante que si alguien me roba una grabadora y no la quiere devolver, las personas que manejan determinada información digan que van a enfrentar a determinados sicarios y demás pero nunca quieren tratar conmigo sino que quieren hacer representaciones y poner es evidente que quieren venderse a la derecha o quieren venderse a determinados fachos que son capaces de limpiar gente así porque es imposible que vos puedas tratar un dato sin tratar a la persona que lo vivió. ¿Tengo razón o no? Ese es el punto ¿Entendés? Eso es lo que a mí me pone de malas no me cierra y eso es lo que a mí me dice y me hace identificar vos estás chamullando porque si vos querés ayudar cámara, grabadora, impresora ping, ping hacemos las cosas bien como se deben hacer hacemos duplicados por si nos roban hacemos duplicados antes de subir cualquier dato para que no lo destruyan si a eso decís siempre no vos tenés duplicados de determinadas cosas lo estás negociando y sos vos el que está haciendo matar gente y cagar gente no crece de la nada la derecha entonces no es una boludez lo que yo estaba revisando y ya viste hasta qué punto no es una boludez que le vengo vengo avisando cosas cuatro años antes de que pasan después pasan y los mismos que se burlaban de mí pasan a ser de cuenta que son los primeros en descubrirlo ah, pará un poco pará un poco muy fuerte muy fuerte porque están después los mensajes de mail no podés ser tan boludo yo puedo demostrar que determinadas personas están conduciendo como el orto estas personas que no pueden revertir eso no paran de tirarme mierda pero por qué porque saben que lo puedo demostrar si no no estás tirando mierda si no tenés ninguna vinculación personal que te impulse a hacerlo o ninguna vinculación económica o política que te impulse a hacerlo o sea nadie gasta tiempo guita y saliva en algo que no le interesa estamos de acuerdo si no te interesa si una persona vos decís que es un un boludo o lo que fuere no le rompes las bolas no lo haces seguir no le armás camas no le armás cambios de roles comunicacionales para destrozarlo básicamente un boludo nadie gasta tiempo en un boludo hermano nadie hay que ser boludo para pensar que alguien puede gastar tiempo en un boludo no que estás dormido boludo estás dormido bueno por eso yo te decía no hay que joder con algunos datos hay cosas que hay que darle su tiempo para que sean comprendidas no hay que hacerle caso a cualquiera nunca hay que obedecer sin pensar como no hay que obedecer sin pensar no hay que obedecer sin pensar hay que pensar antes de obedecer hay que sentir porque se está de acuerdo en algo y porque no hay que poder dudar el que no duda no piensa hay que poder analizar porque si no un día te dicen saltá por acá que es el camino a la fortuna y terminás en un barranco hecho mierda y me parece que incluso esas frases que ellos usan luego y no las usan con la intención explicativa que lo hago yo sino que lo usan con intención amenazante es como comparar cuando habla Martin Luther King de paz con comparar cuando habla Hitler de paz o sea por más que digan la misma frase no significa lo mismo no me vengas a chamullar y a eso me refiero con que hay que pensar antes de obedecer no es que se responde a una frase porque la frase es un dogma y hay que obedecerla porque si no pasa lo que te digo y que se ve que está pasando además te quedas con un camino discursivo retórico de repetir el que no dice esto no 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 es bueno y el que dice esto es bueno y entonces si todos repiten lo mismo se divide 50 50 entre buenos y malos no hay más malos simplemente porque y no hay más buenos tampoco simplemente porque a ver yo no te hago una no hago una vida blanco y negro hay matices no es verdad no hay buenos y malos en determinadas temáticas lo que trato de establecer es el punto de inflexión debe estar en que una persona debe pensar analizar y emplear la lógica en lo posible y nunca olvidar que también hay excusas y hay excepciones que no son lo mismo una excusa que una excepción situaciones excepcionales no son lo mismo que usar la excusa de lo excepcional para negar lo excepcional no es lo mismo todos esos jueguitos todos esos jueguitos que pertenecen al campo de la argumentación falaz y que después en los hechos no se ven respaldados por las acciones no sirve no sirve no sirve hay que pensar los hechos y que los hechos no son fortuitos y que no son gratuitos si lo que estoy laburando te dejo dormir porque te veo que hoy estás siempre estás medio dormido dale descansa no sirve te dejo